La jugada de Banqui ha sido maestra. Es una de las conclusiones que ha sacado el abogado de la acusación popular de Izquierda Unida, Alberto López, tras las declaraciones de la exconsejera de Caja Segovia, María Concepción Montedela Cruz, en calidad de imputada, y el exdirector de Riesgos de Caja Segovia, Óscar Javier Varas de la Fuente, en calidad de testigo, por el caso Navicoas, por el que se hipotecó el Torrón de Lozoya, entre otros inmuebles. Se adelantó el Consejo de Administración de Caja Segovia asumiendo la deuda y pagándola, porque la deuda a día de hoy está pagada. Lo que no está pagado es el préstamo que Banquia, muy hábilmente, se simió del pago, dio un préstamo, la deuda se paga y ahora Banquia ejecutará ese préstamo, se supone, adquiriendo todos los edificios, incluyendo el Torrón. La jugada de Banquia fue maestra, desde luego. Al término de las declaraciones ante el juzgado número 5, el abogado de Varas de la Fuente, Joaquín Rodríguez, ha destacado la responsabilidad de Banquia. Esto fue una decisión de Banquia que vino de una u otra manera a imponer a Caja Segovia, pero que quien llevó aquí la voz cantante y decidió lo que había que hacer, en definitiva fue Banquia, que entonces era la que prestaba todos los servicios a Caja Segovia, porque después de la integración Caja Segovia ni tenía asesoría fiscal, ni tenía otro tipo de servicios, ni asesoría jurídica y, en definitiva, de quien recibía instrucciones era de Banquia y así lo ha confirmado en la declaración el testigo. Por su parte, el abogado de la acusación particular de UPyD, Jorge Alexander, en sustitución de Andrés Herzog, ha recordado que el juego de las defensas es el mal menor. Caja Segovia, pues en vez de arriesgarse a pagar 60 millones, decidió pagar 6 millones. Bueno, pues en realidad ese es un argumento falaz, porque aquí lo que tiene que quedar claro es que Caja Segovia no tenía que haber pagado nada, no tenía que haber pagado nada y para eso Caja Segovia tiene las herramientas, o debiera tenerlas, de confrontar una situación de hechos en la que Banquia le exige que asuma una deuda tributaria y que Caja Segovia debería haberse opuesto y haber dilucidado, pues incluso si llega a ser en los tribunales, si esa deuda le corresponde a una Caja Segovia. Lo que no puede ser, como se ha dicho en el juzgado, es esta ronda la pago yo. Y esta ronda la pago yo a costa de Caja Segovia, de la ahora Fundación de Caja Segovia y de los segovianos. Los dos abogados de la acusación popular se han referido a la cuantiosa rebaja de la deuda tributaria, de 60 a 6 millones de euros, por parte de la agencia tributaria asturiana y han asegurado que el juez Jesús Martínez Puras no ha querido entrar a valorar en este momento la implicación de la familia asturiana Cosmen en el caso. Sobre la ausencia del fiscal en las declaraciones, Alexander lo ha interpretado como falta de interés. Sobre la ausencia del fiscal en las declaraciones, Alexander lo ha interpretado como falta de interés. Sobre la ausencia del fiscal en las declaraciones, Alexander lo ha interpretado como falta de interés.